El amor Y yo le pido a mi virgencita También le pido al santo del amor Todos los domingos le prendo una velita Pero hasta ahora nada se me cumplió Con agua bendita, con agua bendita Voy a bañarme para encontrar a mi amor Con agua bendita, con agua bendita Voy a encontrarte pues así lo creo yo Con agua bendita, con agua bendita Voy a bañarme para encontrar a mi amor Con agua bendita, con agua bendita Voy a tratar de encontrar a mi gran amor Eso, eso Mueva, mueva Mueva, mueva Mueva, mueva Arribita mi amor Con agua bendita Como hace tiempo que vengo yo esperando Pregunto donde encontrar el amor Ya he visitado a todos los doctores Y nadie puede curar mi corazón Y yo le pido a mi virgencita También le pido al santo del amor Todos los domingos le prendo una velita Pero hasta ahora nada se me cumplió Con agua bendita, con agua bendita Voy a bañarme para encontrar a mi amor Con agua bendita, con agua bendita Voy a encontrarte pues así lo creo yo Con agua bendita, con agua bendita Voy a bañarme para encontrar a mi amor Con agua bendita, con agua bendita Voy a tratar de encontrar mi gran amor Voy a tratar de encontrar a mi amor Otra vez Con agua bendita, con agua bendita Voy a bañarme para encontrar a mi amor Con agua bendita, con agua bendita Voy a encontrarte pues así lo creo yo Con agua bendita, con agua bendita Voy a bañarme para encontrar a mi amor Con agua bendita, con agua bendita Voy a tratar de encontrar mi gran amor Te he prometido, que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Son de herida, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Eso, así Te he prometido, que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Son de herida, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ninguna otra Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con ninguna otra No podrás ser feliz con ninguna otra Que perfuma tu lecho de amor Ahora o nunca Es la hora de recomenzar Ahora o nunca O te quedas o te vas Ahora o nunca Es la hora de recomenzar Ahora o nunca O te quedas o te vas Ahora o nunca Ahora o nunca Y luché por ganar Y luché por ganar Por ser algo más Que una más En tu colección Otros brazos sin amor Te envolvieron Y el embrujo de tus besos Y el embrujo de tus besos se rindieron Ahora o nunca Y el embrujo de tus besos se rindieron Y el embrujo de tus besos se rindieron Y el embrujo de tus besos se rindieron Música Música Yo que me embriague de tu cariño Sin dudar de él yo te he entregado Todo mi amor y mi corazón Me pasé al final en soledad Me pasé al final en ilusión Pero decidí terminar con vos Y no valió la pena de esperar Cuando no hay esperanza nos espera Los sueños son los sueños y el amor Cuando amas te golpea el corazón Cuando amas te golpea Te golpea el corazón Y no hay nada que te pueda Ya calmar ese dolor Cuando amas te golpea Te golpea el corazón Se te parte el alma y pierdes la razón Y no hay nada que te golpea el corazón Yo que me embriague de tu cariño Sin dudar de él yo te he entregado Todo mi amor y mi corazón Me pasé al final en soledad Me pasé al final en ilusión Pero decidí Pero decidí terminar con vos Y no valió la pena de esperar Y no valió la pena de esperar Cuando amas te golpea el corazón Cuando amas te golpea el corazón Se te parte el alma y pierdes la razón Se te parte el alma y pierdes la razón Yo sé que no podrás Olvidarte de mí Aunque venga otro amor A ocupar mi lugar No podrás olvidarme Yo sé que no podrás Ya nunca más vivir Esos bellos momentos Que pasábamos juntos Nunca olvidarás Y yo sé que nunca olvidarás Que fui tu gran amor De verdad Porque sé que nunca olvidarás Mis caricias, mis besos Que te hicieron vibrar Y yo sé que nunca olvidarás Y yo sé que nunca olvidarás Los momentos felices Que te hice pasar Esas noches de amor De pasión y locura Ya nunca olvidarás Sí, sé que nunca olvidarás Música Yo sé que nunca olvidarás No podrás, ya nunca más vivir, esos bellos momentos que pasábamos juntos, nunca olvidarás. Y yo sé que nunca olvidarás que fui tu gran amor, de verdad, porque sé que nunca olvidarás mis caricias, mis besos que te hicieron vibrar. Y yo sé que nunca olvidarás los momentos felices que te hice pasar, esas noches de amor, de pasión y locura, ya nunca olvidarás. Y yo sé que nunca olvidarás que fui tu gran amor, de verdad, porque sé que nunca olvidarás mis caricias, mis besos que te hicieron vibrar. Y yo sé que nunca olvidarás los momentos felices que te hice pasar, esas noches de amor, de pasión y locura, ya nunca olvidarás. Dale, dale, Santi, vení que vamos a cantar. Bueno, mami, vamos. Para todos los niños, para mi papi que lo ama, y para mi mami que la recontra a mi lado. Gracias mi mirada, vamos a cantar las moncitas. Hay veces que la vida te golpea y nada importa, quisiera abandonarlo todo, pero siempre está allí. Tan pequeñito, él me da fuerzas, y me acompaña, y me hace olvidar. Le gustan las canciones que él escucha en la radio y TV, pero hay una que le gusta mucho y se pone a cantar. Y me repite, y me hace ritmo, con sus manitos y me rompe el corazón. Tengo el corazón con agujeritos, y no me lo puedo curar. Se me está muriendo de a poquito, con cada dolor se me haré más. Hay veces que la vida te golpea y nada importa, quisiera abandonarlo todo, pero siempre está allí. Tan pequeñito, él me da fuerzas, y me acompaña, y me hace olvidar. Le gustan las canciones que él escucha en la radio y TV, pero hay una que le gusta mucho y se pone a cantar. Y me repite, y me repite, y me hace ritmo, con sus manitos y me rompe el corazón. Tengo el corazón con agujeritos, y no me lo puedo curar. Se me está muriendo de a poquito, con cada dolor se me muere más. ¡Pero qué bien lo haces, amor! Gracias mamita, te amo, y te recuerdo a mi lado. Bueno, mi piro, yo te re amo, son mis ojos, y me encanta que cantes como mamá y papá. ¡Muy bien! Esta canción está dedicada con todo mi amor y respeto. A la mejor, la única, cantando mi amor para vos. Fuiste una estrella fugaz. Nos dejaste sin consuelo, aunque aquí ya no estés, siempre te recordaremos. Fuiste un rayito de sol, fuiste una estrella en el cielo, fuiste un regalo de Dios, siempre te recordaremos. Siempre, siempre te recordaré, y pasito a paso por la vida, en mi corazón, siempre, siempre te llevaré. Con mucho amor, eso. Fuiste un rayito de sol, fuiste un rayito de sol, fuiste una estrella fugaz. No dejaste sin consuelo, aunque aquí ya no estés, siempre te recordaremos. Fuiste un rayito de sol, fuiste un regalo de Dios, siempre te recordaremos. Siempre, siempre te recordaré, siempre, 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 yo te llevaré. Siempre, 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 en mi corazón, siempre, siempre, en cada canción. Estoy decidida a contarte todo, esto no va más. Aunque tú te enojes y por más que grites no voy a callar. Ya no soy la esclava, la que siempre espera cuando tú no estás. O te has olvidado lo que yo te amaba, ya no te quiero más. Olvídate de mí esta vez, no vuelvas más. Olvídate de mí, estoy cansada de llorar. Olvídate de mí esta vez, no vuelvas más. Olvídate de mí, estoy cansada de esperar. Olvídate de mí, para vos Sergio, mi ángel, haz mi vida. Estoy decidida a contarte todo, esto no va más. Aunque tú te enojes y por más que grites no voy a callar. Ya no soy la esclava, la que siempre espera cuando tú no estás. O te has olvidado lo que yo te amaba, ya no te quiero más. Olvídate de mí esta vez, no vuelvas más. Olvídate de mí, estoy cansada de llorar. Olvídate de mí esta vez, no vuelvas más. Olvídate de mí, estoy cansada de esperar. Eso, ja, ja. Ritmo, ritmo. Mueva, mueva. Ritmo, ritmo. Eso. Con mucha alegría. Y olvídate de mí. Olvídate de mí esta vez, no vuelvas más. Olvídate de mí, estoy cansada de llorar. Olvídate de mí esta vez, no vuelvas más. Olvídate de mí, estoy cansada de esperar. Eso. Olvídate de mí. Y no vuelvas nunca más. Olvídate de mí. ¡Gracias! Con muchas ansias porque quiero verte hoy Es por ese momento en que escuché tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí Y en el corazón ¡Oh, oh, baby! Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán? También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí Y en el corazón ¡Oh, oh, oh, baby! Sí, sé que no podrás olvidarte de mí Sé que te acordarás de mí Si al oído Si al oído te dicen palabras de amor Más yo dudo Más yo dudo que tenga a mí mismo decir Y esa es mi forma de amar Sé que nunca, nunca encontrarás Otro amor que a ti te haga suspirar Y tocar el cielo con las manos, mi amor Como lo hicimos una vez Yo sé que no podrás olvidarte de mí Yo sé que no podrás olvidarte de mí Yo sé que no podrás Yo sé que no podrás olvidarte de mí Yo sé que no podrás Sí, sé que no podrás olvidarte Sé que te acordarás de mí Si al oído te dicen palabras de amor Mas yo dudo que tenga mi mismo decir Esa es mi forma de amar Sé que nunca, nunca encontrarás Otro amor que a ti te haga suspirar Y tocar el cielo con las manos, mi amor Como lo hicimos una vez Yo sé que no podrás, yo sé que no podrás Olvidarte de mí, yo sé que no podrás Yo sé que no podrás, yo sé que no podrás Olvidarte de mí, yo sé que no podrás Yo sé que no podrás, yo sé que no podrás Olvidarte de mí, yo sé que no podrás Olvidarte de mí, yo sé que no podrás Música Ven Ven Que te estoy esperando y tú no lo sabes Ven Que mi dulce venganza se está por cumplir Ven Ya pasaron diez años y tú no te acuerdas De aquella traición que jamás en la vida yo me olvidaré De aquella traición que jamás en la vida yo me olvidaré Me quedaré con tu amor en mi boca Y sentirás el terror del abismo Porque después de esta noche conmigo Nunca serás ya jamás por lo mismo Y cuando en medio de tanta alejura Te dé lo mismo el infierno que el cielo Será pedazo tu orgullo y tus celos Y no tendrás más consuelo Música No tendrás Música 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 Ven Ven Que te estoy esperando y tú no lo sabes Ven Que mi dulce venganza se está por cumplir Ven Ya pasaron diez años y tú no te acuerdas De aquella traición que jamás en la vida yo me olvidaré De aquella traición que jamás en la vida yo me olvidaré Me quedaré con tu amor en mi boca Y sentirás el terror del abismo Porque después de esta noche conmigo Nunca serás ya jamás por lo mismo Y cuando en medio de tanta locura Te dé lo mismo el infierno que el cielo Será pedazo tu orgullo y tus celos Y no tendrás más consuelo Me quedaré con tu amor en mi boca Y sentirás el terror del abismo Porque después de esta noche conmigo Nunca serás ya jamás por lo mismo Y cuando en medio de tanta locura Te dé lo mismo el infierno que el cielo Será pedazo tu orgullo y tus celos Y no tendrás más consuelo Música Hoy quiero que tú seas franco conmigo Si un hombre tú eres Si un hombre tú eres dime la verdad Que decir adiós no es el final Podemos seguir pero como amigos No es fácil vivir si el amor ya no existe Ya basta de miedos por el que dirán Y si un nuevo amor calma tu ser ¿Para qué vivir solo de apariencias? Eres un cobarde Un vulgar cobarde Hasta estando puesto tratas de esquivarme Para no decirme la verdad Si tú no me quieres dilo ya Eres un cobarde Un vulgar cobarde No soy una tonta Una simple cosa Soy mujer Ya no me mientas más Eres un cobarde Nada más Música Para todo mi club de fans Con mucho amor Hoy quiero que tú seas franco conmigo Si un hombre tú eres dime la verdad Que decir adiós no es el final Podemos seguir pero como amigos No es fácil vivir Si el amor ya no existe Ya basta de miedos por el que dirán Y si un nuevo amor calma tu ser ¿Para qué vivir solo de apariencias? Eres un cobarde Un vulgar cobarde Andas dando puestas tratas de esquivarme Para no decirme la verdad Si tú no me quieres Si tú no me quieres dilo ya Eres un cobarde Un vulgar cobarde No soy una tonta Una simple cosa Soy mujer Ya no me mientas más Eres un cobarde Y nada más Eres un cobarde Un vulgar cobarde Andas dando puestas tratas de esquivarme Para no decirme la verdad Si tú no me quieres dilo ya Y nada más Gracias por ver el video.